Alala India Catalina, India Catalina Adornaré día y noche mi ciudad Eres un encanto de los dioses santos Porque tu belleza no tiene comparación Agitando cata India Catalina, India Catalina Adornaré día y noche mi ciudad La naturaleza te donó tu encanto Por eso te canto esta linda inspiración Te lo brinda yo, de corazón India Catalina, que belleza la ciudad 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 Ay mira, todos los nichos orgullosos India Catalina, que belleza la ciudad Te van a adorar, ay Catalina Mira Catalina que embellece la ciudad Pero mira de frente, mira de frente pa' la capital Mira Catalina que embellece la ciudad Ay canta, canta Catalina, te voy a dorar en paz Mira Catalina que embellece la ciudad Embellece mi ciudad Vamos a vacilar, embellece mi ciudad En orgullosa está, embellece mi ciudad Mira Catalina, ya la tienen elegida Embellece mi ciudad, la reina Embellece mi ciudad, ay Catalina De la valla salió, embellece mi ciudad De la valla salió, embellece mi ciudad Embellece la ciudad, embellece mi ciudad Embellece mi ciudad, ay mira como lo dice Embellece mi ciudad, la gente cae y me va Embellece mi ciudad, embellece mi ciudad Ay Catalina Pero como, la cintura de llego Con mi mano en el piano Sexy, sexy Voyero ¡Gracias por ver!